Música Amigos de Youtube, soy OneAnton80 y estamos aquí en la granja del tío Pepe Le habíamos dejado en que tenía que sembrar los campos Y he terminado ya en sembrar los campos, está aquí sembrado de trigo Aunque por el 99, el 97% es que es por el tema de que no estaba bien O sea, el terreno no queda bien, veis que está cultivado en 99, sembrado en 98 Pero bueno, da al final una buena cantidad de productos Así que ya está todo bien, está fertilizado, sembrado, lo tenemos todo de maravilla Vamos a hacer una cosa, vamos a comprar lo del lavado de vehículo Vamos a darle aquí F1, que no sé dónde estaba, que creo que estaba aquí Vale, estaba aquí, es que me da bastante asco ver el vehículo así Así que vamos a darle edificio, ¿cuánto vale? Vale, 25.000, vamos a comprarlo, tío Vale, está aquí Aquí podemos ya lavar vehículo, vamos a lavarlo, tío Porque es que, la verdad, queda bastante asco el pobre Son las 8 de la tarde Vamos que ya es tarde Vamos a meterlo aquí He puesto los gráficos de otra manera, a ver si así no me da Bastante problema Vamos a ver, presiona Entre para ver el lavado de automóviles Lava la máquina Vale Puede haber salido algo, ¿no? Una cinemática o algo, ¿no? Vale, pues ya lo tenemos limpio ¡Guau! Madre mía que me meto en el edificio Ya lo tenemos lavado Vamos a hacer una cosa Vamos a darle a losquillas guardaditos Que ya está lavadito y todo Vamos a guardarlo aquí en el garaje Ahí Limpio, limpio, limpio Sí, señor Sí, señor Limpito está Vale, vamos al lío Vamos a darle aquí a la M Vamos ya adelantando el tiempo Vamos a darle aquí A ver si puedo Si se quedaría esto así A ver Me interesa que esté así separado A ver si se queda Sí, se queda, vale Vamos al lío Vamos a pasar el tiempo Así que vamos a darle Mecánica Vamos a ir pasando el tiempo poco a poco Vamos a ponerlo En principio sería Estamos en el mes de abril Vamos a darle al día 30 Día 30 Estamos día 30 de abril Le damos a la M Vamos a ver cómo va el campo Nos dice Nos dice O sea, no hay problema de insectos Ni nada ¡Guau! Maravilla Ha pasado un mes Sin problema No tenemos ningún problema de bichos Ni nada Venga, vamos a pasar Aquí Le damos a espere Pi, 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 pi Qué guapo Me encanta Esto sí que me encanta de este juego Cuando hacéis lo de la cinemática Este del sol Y qué pasa de todo Vale Banco exige 1,50 como parte de la devolución del préstamo Madre mía No empiezan a quitar pasta aquí Por un tubo gratuitamente Vale Insecto nada Bueno Maravilla, tío De maravilla No sé si era por el mapa este Pero en el otro En el otro que probé Madre mía Como que Vale, estamos aquí en mayo Vamos a darle aquí al día 31 de mayo No sé si en los campos ha variado algo Sí, mira, ahí está Ha crecido algo ahí Veis, ha crecido ahí Ahí ha crecido Maravilla Vale Seguimos Eh... Animales Mecánica Espere Vamos ahí, pi, 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 pi Para dar tiempo Ahí Toma ya De noche De día De noche De día Plam, plam, plam Toma ya Uno Ay, mira Ya ha crecido bastante Mira, fijaros Mira el trigo Mira qué bonito Míralo Míralo Qué guay Vamos a ver ahí el otro campo también, ¿no? Ahora vienen los problemas Jeje Ahora, claro Bichos no hay Ahora sí, ves Insecto Insecto está un 33% Eh... Fangado Que no... El tema del fangado Tengo que mirarlo a ver cómo es Porque eso es el que no lo sé yo Vamos a... Vamos a meterle caña A ver Vamos a meterle aquí Sería para... Fumigación del área de fungicida Vamos a darle aquí De insectos Vamos a darle aquí Le metemos caña a este que está... Eh... De insectos Vamos a darle aquí Va a venir Jimmy con el avión No, era Arturo, ¿no? Arturo Arturo pasará pronto Vamos a darle aquí también Para que venga Arturo Ya que está aquí Vamos a darle a Arturo Para que venga al siguiente campo Que sería este Y... Sería este también A ver Arturo Tiene que ir también a este Ahí viene Arturo Le he dicho que venga a los tres campos Arturo Ahí viene Vale, Arturo ha pasado por aquí Arturo va para allá ¡Uy! ¡Uno! Madre mía, casi la lía ahí Vale, ha pasado ahí uno Y por ahí pasa el otro Divino Vamos a ver Vale, insectos ¿Qué dice? Es que el problema de la traducción Que pone insecticida Insectos ¿Sabes? Que ahora no lo cambia ahí Insectos, insectos Ahora, el fangado El fangado es lo que yo no Lo que yo no tengo Ni idea ¿Sabes? No tengo ni idea Y encarga fumigación aérea Herbicida No sé si le he hecho Esto de herbicida Me cargo Y lo de fungicida Esto era de fungicida Fungicida ¿Está lloviendo? ¿En serio? Madre mía Madre mía Fungicida Yo no sé Lo del tema de fungicida No sé si es para el fang No creo que sea el fangado Antifugida Jica Antifugica Y del hongo 0% O sea que Creo que Tendríamos que Echarle esto a los campos Y no lo evitamos Evitamos que Que coja Esta enfermedad Los campos Que no sé Si esta enfermedad La coge todos los tipos De cultivo Y esto de aquí La herbicida No sé si esto Lo que hace El herbicida Es joder Estos campos De aquí No lo sé Tendría que probarlo Tendría que probarlo Porque la otra vez O sea Al echarle esto Creo que mata las hierbas Que creo que hay A ver O donde pone Hierba 0 Protección de las hierbas 0% Pero pone fangado Un 33% Tendríamos que verlo Tendríamos que probar Tendríamos que probar Este Lo voy a hacer con este Aunque me Cargue De esto Bueno Hacemos una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a darle aquí A guardar partida Guardar juego Eh Si Vamos a guardar partida Y si la hago mal Pues me salgo Y si no sale mal El cultivo Me salgo Y lo volvemos Otro de empezar Vale Vamos al leo Vamos a echarle este Aquí dice que tiene fangado Vamos a darle aquí Vamos a darle también a este Y vamos a darle también Guau Tío Vamos a acercarlo aquí A este A ver si viene el avión Ya os digo Que tenéis mucho cuidado Porque claro No sé yo Lo del herbicida Si jode las plantas O no O nos quita Es para quitarnos Las malas hierbas Ahí va uno Ahí va el otro Y el otro ¿Dónde está? Aparte un avión Tú O ha pasado todo Y yo no lo he visto A ver Ah Protección contra mala hierba Está puesto Protección contra mala hierba Bien Y Protección contra mala hierba Bien El tema de los hongos No creo que influya No creo que yo Que este tipo de planta Tenga hongo Pero vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a esperarnos ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa Venga Vamos al lío Es que la otra vez Me pasó de que salieron O sea Pues no echarle esto Creo que me salieron Zonas con hierba Y no crecieron bien Pua Le lío una que no vea Vale Vamos a dar para adelante Vamos a día 30 Estamos en junio De momento no hay cambios En junio no hay cambios De hecho Tenemos que darle aquí Y dale Esperen También hay que tener cuidado Porque te puedes colar Te puedes colar Si le das Como le estoy haciendo yo De mes en mes Como que me pasó una vez Que se te pudrió Todo Se te pudrió Todos los campos Y todo Y ahora es esto Mira para otro lado Porque no sé por qué Pero estos juegos Estos típicos juegos No cargan bien Algunas veces Lo del tema De los cultivos Así que vamos a hacer una cosa Vamos a darle aquí ahora La M Lo ponemos El día 15 Vamos a ver El día 15 de julio Mira aquel Aquel Para recogerlo ya Pero claro Está lloviendo Hola tío Ha salido de maravilla Bueno pues entonces Sabemos que tenemos que echarle Lo de la Partema de las malas hierbas Maravilla tío Vale bien tío Ya no llueve Vamos corre Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer ahora Otra prueba Que es esta de aquí Recoger los cultivos El jugador transporta Al silo Y esto de aquí Es que recoja Y se transporta Al silo automáticamente Yo quiero que Que recoja los cultivos Y yo llevo Los productos Vale Así que Vamos a darle ahora Mira ya se han puesto Todos los campos De maravilla Vamos a coger El tractor Y vamos hasta aquí Con el operario Que vamos a contratar uno Porque no tengo cosechadora Veis la pasta Como he bajado bastante La pasta Vamos montando aquí Ya digo que No comprar peso O sea porque estoy grabando A continuación Este capítulo del otro Madre mía Podré comprar peso A ver si lo engancho bien Vale orzol Si señor Vámonos Y ahora vamos a hacer eso Vamos a contratar A un colega Para que venga Y Y haga aquí el trabajo Por cierto Mira fijaros Que si pisamos el campo Se jode Vamos a pisarlo ¿Veis? Ahora mismo He pisado un poquito Pero veis ahí La esquina No quiero pisar mucho ¿Veis? Como se jode el campo Tiene como el del farming El mod este Que se jode los campos Vale Vamos a acercarlo aquí Con el ratón Vamos a darle a este Y le damos aquí Vale Ha empezado Está empezando A guardar Recuerda Recoge El trigo Transporta los silos Ahí está Así Por lo menos Esto es como sería Como en el farming El modo trabajador Pero lo bueno Que no necesito Concechadora Lo malo Es que nos cobran pasta También Pero bueno Vamos al lío Podríamos hacer una cosa Podríamos coer Y Y llamar varios Para que vengan aquí A Para que vengan A recoger Todos los campos Eso lo podemos hacer Así que vamos a hacerlo ahora Como tenemos que hacerlo Con todo Lo que yo no sé Si se nos dará tiempo Porque 10% Si Nos da tiempo Mira Vamos a hacer dos campos A la vez A ver este Llevamos a otro tío Que venga aquí Mira Allí está Ya, ya, ya Ya sé que tenemos Que transportarlo al cielo Vamos a esperarnos aquí Que vengan Yo creo que podríamos Hasta llamar Hasta el siguiente Tú Este de aquí Que recoja El siguiente Wow, tío Está tirando un poco Lagueado Ah, pero aquí Yo creo que no se puede Recoger Hasta que no pare O sea Hasta que no estén llenos No No podemos hacer nada Vamos nada Pero vamos a esperar Vamos a pararnos aquí Con el tractor Me imagino Que este será el primero Que se llene Y después los demás Aunque aquel de allí Que está al fondo Tiene bastante más curro Y por lo tanto Se llenará O sea El campo es más largo Y se llenará Antes Me imagino yo Eh, tío Recoge bien los campos Que si no No te pago, eh Aquí no te voy a pagar Nada, eh Yo creo que le pagaremos Cuando termine El trabajo completado O sea Que no Que no nos van a cobrar Que no nos van a cobrar Hasta que termine el trabajo 34, 35 Vamos a ver Cómo va el otro Una vuelta por allí Vamos a poner la vista interior Tío, esto tío Mira, pues Es una manera diferente De jugarlo Malditos girazoles Tío, que no los borreco aquí Vale, sí Me están sacando El producto Veis, ya que Se está llenando Bastante más rápido Que Que todo esto de aquí Y hemos sacado Una buena cosecha, chavales Una buena cosecha Que estoy súper contento Porque Yo creía que Que vamos a sacar Un mojón de perro Pero no Vamos a sacar Una buena cosecha De luego Vamos a bajarnos Porque La verdad es que Aquí no podemos estar Vacilando Mira, mira, mira Los baches Madre mía Es que hay muchos baches Tío Te me va a quejar Tío Este tío 41% Aquel de allí Creo que va a terminar ya Vamos a ir a buscarlo 48% Vamos a ver Vamos a buscarlo Tengo que decir también Que cuando renderizo el vídeo El juego se ve O sea, se ve De otra calidad Que cuando yo Lo estoy Cuando lo estoy jugando ¿Vale? Que es que También quiero que sepáis Eso que Ha subido La mejor capacidad De conductor Ah, no Mira Porque todavía no Por lo menos Nos atasca ¿Cuánto estás tú, tío? Este está Ahora mismo Sesenta y seis Por ciento Son sesenta y uno Tantos iguales, tío Vamos a bajarnos Es que yo digo Que el gasoil Del tractor Como que no quiero Sesenta y uno Y además que puedo Lavar vehículos Ahora sí puedo Lavar vehículos Las veces que me dé la gana Y luego Los remorques Y las cosas Uy, la madiposa Adiós, madiposa Ahora mismo Lo que nos queda Es eso Espera Y espera Setenta y ocho Aquí también está Trabajando Aquellos dos Lo bueno de esto Ya os digo Tenemos aquí Tres cosechadoras Trabajando Lo voy a recoger yo Lo que es el El producto Lo El tema de la paja A ver Y la podemos Están aquí Para recogerla después Que guapo Tampoco tan mal La textura De la paja Bueno, el heno Allí Vale, que ya está Funcionando también Un ochenta y pico por ciento Esta no No se va a llenar Entera Creo que no se va a llenar Entera Que va a recoger Campos Y no se va a llenar Entera Son máquinas grandes Uy, mira Girasol Me he creado Un mareo Tío Esto de las plantas Así Concemo Así Tiene Por un lado Y por otro Noventa y dos Por ciento Cuanto más Aquellamente Ochenta y ocho Y aquel de ahí Está parado No Si que siguen Igual Por aquí Ochenta y tres Ochenta y cuatro Madre mía No me diga que se va a llenar Antes de llegar aquí No creo No No, no creo No 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 Va a terminar Ante aquel Porque claro Tienes que dar Menos huertas Ay Mira, mira Te llama, tío O sea Te pone un punto Qué guay, tío La cosechadora Está llena Remorque para Que pueda tener Vale, vale Sin problema Aquí estamos Compañero Aquí estamos Aquí estamos No hay remorque Hay otro ya Ahora los otros También están allí llenos Ahora me lo doy Abasto Y la otra igual Ya, ya, ya Ya lo sé Ahora voy Vamos a ver Las texturas del trigo, tío No se ve bien 75% Vale, vamos a esperar Porque este hombre dirá Que ya termina el trabajo Tiene que vaciarse O que se vaya, ¿no? No se va a ir con el producto Hola ¿Qué va a ir ahí otra vez o qué? Pues por lo visto, sí Va a ser una pasadilla ahí Que no sé por qué Pero va a ser una pasadilla Ha detectado ahí Como un punto ahí Vamos a ir a buscar al otro Bueno, es que quiero esperar, tío Es que no tengo prisa De verdad Muy temprano por la mañana No me he tomado ni el café Estoy aquí En el campo trabajando A las 7 de la mañana Es mi campo, tío Da la sensación De alegría De verdad que ya salió Todo el cultivo Muy contento estoy A ver este hombre Que no quiero que se me vaya Ahí va, vale Perfecto De maravilla, tío Vamos a pegarnos aquí Todo lo que podamos Mayday Tenemos un problema, Jimmy Tenemos un problema Y ¿sabes cuál es, no? Que es que no puedo Porque estás pegado Estás muy pegado ¿Le puedo pegar un golpe? Le has liado, tío Le has liado, colega Vamos a darle un golpe Bueno, y si lo pegamos aquí Al maldito móvil Está vibrando ahí Me está asustando Vamos a pegarlo aquí Al máximo A la pared No, no Vamos a pegarlo más Tenemos que Vamos a pegarlo al máximo Tío, vaya tela Maldita sea Donde ha cogido el punto De descarga, tío Que tío, tonto Por la brava de mi madre Hubiera un remorque De los otros De... Vamos a pegarlo aquí Al máximo posible Vale Vale, colega Como no descargue No me puedo ni bajar del vehículo A ver, tío Está ahí puesto, ¿no? Voy a tener que pegarlo allí Por aquel lado Venga, vamos a hacerlo A ver A ver, a qué lío La vamos al día Maldito árbol, tío De verdad, en serio No eres trasplazable No Bueno, aquí esto es lo del cartel De la maldita gasolina Es que me importa la gasolina No me quiero ahí Es descargado Y ahora vamos a liar Verá Tío, que es un Maldito 3%, tío Es que... La que voy a liar Por un 3% No Me voy a ir para allá Me voy a ir para allá Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a... A descargar esto Y voy a descargar los otros dos Para que continúe trabajando Y ahora miro este No sé por qué ¿Dónde está el silo? Este no es Mi silo ¿Dónde está? Aquí Mi silo estaba aquí Ya digo, no sé yo por qué O sea, ahí se ha parado justo ahí En ese lado Y no tiene que haber parado ahí Bueno, esto es para cargar O descargar será allí Me imagino yo Para descargar por aquí ¿No? Aquí Aquí Vamos a ponerlo Remorque bien Ahí Y ahora le damos a Levantar remorque Ahí está Esto ya está, colega Que ya está vacío Venga, vámonos Vamos de aquí Para que continúe este hombre Maldita sea, tío El... El tema ese de... Vamos a ponerlo aquí El truco es Pasar por lo harto de... Ahí está tú Ahí se anda Maldita sea, tío El tema de... De que no puedo pasar por ahí, tío Me ha dado mucha rabia Me ha dado mucha rabia Porque ahora está allí Aquel hombre allí Parado No sé yo si se quitará Porque es un 3% que he perdido Pero bueno 3% No sé Prácticamente no creo que sea Mucho campo, ¿no? Era un trocito Vamos a ir para allá Vamos a llenarnos de este Y llenamos el carro entero Madre mía El carro está para rebozar El carrito El carrito Hay que comprarnos uno Más mayor, tío Mira el carro Como me bota Ya os digo Tenían que poner un poco más de peso En el... En el tema de... De los tractores Y los vehículos, tío A ver... Me ha llevado del tubo Un poquito más para adelante Ahí Madre mía Que se me va a volcar Ahí estoy lleno Ahí están las luces encendidas Pi, 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 pi Como que estoy lleno Ahí vamos, venga Ahora se le encienden Los chirimbolitos Al tractores Como que está lleno Ah, gracias, tío Madre mía El terreno, tío ¡Ah! ¡Ah! El terreno está un poco Mal A ver... Allí está el cielo Malditas mariposas Están invadiendo Están muy bonitas Las mariposas Sí, sí Pero después son bichos Asesinos Que me estropean El cultivo Vamos a entrar aquí Ah... Quiero ponerlo bien, tío No quiero perder nada Dios, le he dado la Q Sin querer Es a la R Vamos a darle aquí A ver Puedo entrar vacía Y tal Ahí va Yo imagino que estará echando dentro Que si no lo vamos a liar Le damos a la R para parar Podemos ver aquí A ver Le damos a la M Mecánica Edificios Habilidades No Tenemos que entrar ahí Por huevo, tío Le han puesto de manera Que tienes que entrar En el... Vamos a ver ¡Hola, hola! Uy, que pisa un agüero, tú ¡Ah, no! Que he pisado ¡Uh! Madre mía Spine Tire Vamos a ver Cómo va el cielo Pero vamos a liar Que tengo aquí Más productos De lo que... De lo que tengo A ver Que es por allí Por aquel lado A ver Si lo grande, grande No es Bueno, que a ver ¿Cuánto eran? Cien, ¿no? Ah, bueno Son cien Yo tengo... Ahora mismo Ha metido quince... ¿Cómo? Quince toneladas O sea, quince mil kilos Vale, vale Vale, vale Lo veo muy poco, ¿eh? Para Para lo que estamos recogiendo Vale, vamos a ver A Jimmy Que está allí Aquí terminando ya Está un treinta por ciento Aquello ya quiere Venga, vamos allá Pepe, perepe Me gusta más Jugar desde adentro Pero claro A ustedes os gusta Os gusta más Ver Los vehículos Desde afuera Vamos centrando Que está allí el tubo Madre mía Se ha echado Y ya ha salido ya Como que está lleno entero Ha dicho el juego Ya Yo creo que Te va a llenar Depósito, ¿sabes? O sea, te va a llenar Entero El remorque Es que te lo voy a poner Como que está entero Madre mía 58 59 60 Eh Hay un apartado Cuando compra los vehículos Que pone mod Así que miraré yo A ver si hay por ahí Algún mod Que hayan sacado para este Porque la otra vez Para el otro Se sacaron mod Así que voy a mirar Ahí va el bicho Uuuu Así que miraré A ver si Si lo hay Vamos a tirar Por aquí Para no tirar por medio El campo Que si no Bota esto Como aún Ahí Por aquí También voy muy rápido Es que lo he puesto En vez de Modo simulación En la conducción Lo tengo puesto Modo Modo Pro O sea que tú aceleras Y aceleras Es decir Frena 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 Sí Ya dice que ha terminado Un empleado Talipiti Patatán Vamos a esperarnos Ya que se espere Yo lo que digo Es una cosa Tío Aquí Ahí Vamos a la R Lo está echándolo Ahora mismo Guau Entra por aquí Dentro del silo Ay Que no puedo saltar ¿O qué? Ay Que me empieza el culo Yo quiero verlo Madre mía ¿Me voy a montar el tractor? Sí Que me he metido por dentro Vamos a decir Entra bien el producto Había 15.000 ¿No? Si no recuerdo yo mal Este capullo Te voy a traer Vamos a ver Y ya sé que dice aquí Que puedo ver los silos No puedo bajar Tío Ahora Que si no Como haya una barra O algo aquí Que no pueda El tío Como que no baja A ver 21 Ah, vale, vale Pues sí, sí Va bien, va bien Va bien la cosa Vale A ver si estaba fallando El El tema de De echarlo Y dice que haya producto al suelo Bueno, me fío en un pelo ¿Sabes? Pues la primera vez que Estamos trabajando Con este juego Mira, mira el remol Que madre mía Va volando Guau Ven, ven, ven El paro Fuera, paro Hago los paros Ahora me quedé a los paritos Ahora que Tampoco hay Vale A ver 14% Y no pone cantidad Esa otra cosa Igual Que pone ahí abajo Tanto porcentaje Pero no No te pone nada Tío Este hombre Cuando cierre el tubo Desaparecerá Como Goku ¿No? Ahora que Desaparecerá Cuando mire Para atrás Y ahora aquí Desaparece ¿No? Ah, no Ah, no Pues está ahí Tú Ahora veremos A ver Qué hacemos Con el otro Porque Mira, ahora se ha ido Desaparecido Cuando ya no Lleva un rato Sin mirar Y hace Y desaparece Me imagino que es de allí Y yo no sé Cómo quitarlo del medio Ahora intentaré averiguar ahí A ver si me pongo el remorque Por el lado A ver Cómo lo podemos sacar El producto De De allí Este hombre Tanque Llenado de trigo Vamos a pararnos Tío Que si no Gastamos gazoy Vamos a esperarnos A que se llene Que ya le queda poquito Bueno, por la siguiente tarea Pues Será Coger Recoger la paz Y hacer alpaca Tío Hacer alpaquita Madre mía Cómo está dejando este Claro, como después Tú Que después Te voy a recoger yo Que lo hacemos Derechito, hombre Vaya tela Vaya tela, tío Como le pago dinero Tengo que ser un poco exigente Mira, mira Ah, bueno Es que también están los baches Tío Va a decir El tío Pues Coete Y arme bien el campo Que yo Que tiene el campo He hecho una mierda Eres más torpe Seguramente me lo diría Bueno Son las 8 de la mañana Vamos bien de tiempo La verdad que no O sea Si vamos corriendo Con el carro En plan psicópata Pues normal Que el carro Bote, tío Pero si vamos despacito Por lo que veo El carro Se asienta bien No son excusas De luego Porque el día De tener un peso No bota tanto Que parece chicle A ver Y esos campos, tío Si podrías recogerlos No son míos, tío Pero Si podríamos meterle mano A medida que va a dar la huerte Va a seguir recoyendo Y eso te lo haces Pues como para repasar ¿No? Pues dale caña ¿Veis? Estos campos de ahí, tío Si pudiéramos meter Mira, fijaros Mira, para que veáis Como estos campos No han sido tratados Vais a ver Lo que os decía El tema de la hierba Y eso Mira Aquí lo tenéis ¿Veis? Como este campo No Esto es para comprarlo Vamos a ver Cuánto Cuánto vale Ah, mira Vale 14.000, tío 14.000 Yo me lo voy a comprar Me lo voy a comprar Pues claro que sí Madre mía Yo me he creado más caro El campo ¿En serio, tío? 14.000 nada más Vamos a ver Cuánto vale este ¿Y este cuánto vale? 24.000 También me lo voy a comprar Vale, este es mío también Mira, fijaros ¿Veis? ¿Veis que está El campo Como Como mal Que tiene Todo esto Un poco hecho porbo Vamos a hacer una cosa Vamos a Yo no sé si A qué campo También podríamos comprarlo Ya que hemos pedido Bastante préstamos Vamos a coger A aquel hombre Vamos a descargarle primero Este campo Como que estaba ya Un poco hecho porbo Ha cogido el juego Y te lo ha quitado O sea, me lo ha quitado Me lo ha quitado Del tirón Porque ha dicho Tío, que este campo No lo vas a recuperar Vamos Mira, ya tenemos Ya hemos comprado más campo No ha salido mal A partir del todo Vale, ahora tenemos que ver A aquel hombre de allí Pero vamos a A mandar también A trabajar Aunque no saquemos Muchos beneficios de aquí Si te das cuenta A ver Fangado en 81 Insecto en 81 Lo vamos a sacar Ah, mira Este es de De fruta Vale, vale Buena Ya, pues vamos a ver Este campo Vamos a mandar Un empleado allí ¿Puede empleado Trabajador? A ver Ah, que no puedo, ¿no? Vale, no me dejan No me dejan No me dejan Tenemos que esperar A lo mejor Que terminen Todos estos trabajadores Tarea No me dejan No me dejan Tenemos que esperar A que termine esta gente 8, 7 Remor que está lleno Vacíalo Remor que está lleno No está lleno, tú O sea, bueno Pone Que está al 96% Me dice que está lleno Lo voy a vaciar Bueno, ya tenemos Otro campito O sea, dos campos más Uno es de Ya lo tengo comprado Es para el tema De las frutas Y todo eso Pero Por lo menos Ya lo tenemos comprado Yo me creí Que valían más caros Los campos, tío No están tan caros Y no da tiempo Aparte así Como se hace El tema este Pua No da tiempo más Vale, le damos A la R Allí no le sacaremos Mucha partida Desde luego Porque como está hecho Está hecho por Le damos a la R Ahora tenemos que ver A este hombre, tío Este hombre Ve como lo descargo No le doy He pasado un día Ya, ya, a ver Aquí podemos vaciarlo Dios santo, tío Es que entrar ahí De culo Con este remolque Como que me va a costar un huevo Bueno, voy a intentarlo Por ahí atrás Me llevará un rato Vale Bueno, llevo un rato ahí Eh, no puedo O sea, he intentado ahí Ha cogido un 1% O sea, del 3% Ha cogido un 1% Y se ha caído ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a darle aquí a la M Vamos a ver Si, el tema de contratar Eh, edificios Habilidades Empleados Vale, sí Ya podemos coger Y meter a otro Pero vamos a hacer una cosa Vamos a darle A pasar un día Bueno, aparte Nos vamos a ir de aquí A ver si pasando el día Este hombre Eh Se que va a Se va fuera de aquí Vamos a pasar un día Que por un día No creo que se me jodan Para los cultivos Vamos a hacerlo así Vamos a alejar un poco Le vamos de aquí A la M A ver si podemos quitarlo A la vez A ver Aquí 16 Se ha ido Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver Si se ha ido El tío Sí Lo han hecho de modo Vale, que se que ha bugueado ahí Y tal Se va el tío Sí, se ha ido Vale Tengo miedo, eh No voy a venir para acá Me voy a pegar Vamos a hacerlo Vamos a recoger el campito Que nos queda Que sería este de aquí Aunque este Suelo apropiado Para el suelo apropiado Estos son más chicos Este que hay Lupino Y este también Lupino Sembrado 100% Cebada Hay aquí varios campos O sea que ahora mismo tenemos estos de aquí Podríamos comprar también este de aquí No sé si saldría Vamos a venir a mandar aquí A este hombre a recoger Que sería Este que es Eh Cebada Le vamos a enviar Sí, ya Vamos a Recuerda Transportarlo Al filo Tal y cual Ya Vamos para allá Lo que quiero ver yo Es el campo A ver Tenemos ahora mismo 135.000 Tenemos que Bueno, ahora cuando vayamos a vender los productos No vamos a sacar pasta Aunque No quiero ver yo los campitos A ver Este A ver cuánto vale Buah, 9.000, tío Vamos a comprar también este campo Aparte nos cobran un euro al día O sea Un 10 euros por ahí Vamos que no tan poco tanto dinero Y Tenemos aquí bastantes campos como para Para meterle caña A ver Este campo no tiene nada A ver Este vale 7.000 Que valen baratísimo, tío Y podemos convertirlo a huerto Ahora mismo no O sea Que tampoco O sea Que podemos aprovechar Y ver Aprovechado Ver comprado A qué Hubiera caído antes Bueno, ya lo sabéis ustedes Que si Que podéis aprovechar Y Y comprar Un campo Y Este es bastante grande, tío Hubiera sacado bastante Ahora no vamos a sacar Mucha producción Porque está Está hecha a perder Y este de aquí Que es cebada Tenemos este campo Mira, veis Como está aquí Más mucho Nos vamos a sacar De cebada Vamos a comprar También Vamos a comprar Todos los campitos Aquí que hay alrededor Me interesa Te compran Todos los campitos Que hay aquí alrededor Vamos a ver Si podemos mandar Otro trabajador No No, no me deja Ahora mismo no me deja No voy a comprarme más No quiero comprarme más campo Tío, pero Que lo suyo es Ahora mismo Aprovechar Que están Que tienen un poco De producto Bajamos A ver cuánto vale este 18.000 Vale, perfecto Ahí ya está Ya no compramos más campo Necesitamos pasta Para después Para comprar los productos Y todo el tema Es así que no No vamos a comprarnos Más campo Y este de aquí Que es el tema De De la huerta Este es el tema De la huerta Así que Vamos al lío A ver Este hombre aquí Que va a terminar De recoger campo Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí Vamos a hacer alpaca Mientras este hombre Está aquí Va recogiendo Se dais cuenta Ve que va a un 19% No tiene Tanto No va a recoger Tanto producto Pero por lo menos Argo Argo Una parte del campo Vamos a invertir O sea, vamos a recuperar De dinero No mucho Pero bueno Argo es algo Madre mía Que hay agua Madre mía Disfrutado tío Vamos por aquí Vámonos para allá Ya os digo Aquí la gestión De los campos Es un poco más Tenéis que ver Ya os digo Si ustedes Empezáis una partida Yo la he cagado Pero si ustedes Empezáis una partida Viendo los precios De los campos Que yo pensaba Que eran más caros Como en el otro Podríais Podríais compraros Los campitos Pidiendo el préstamo Compráis los campos Que están alrededor Y os sacáis dinero Aquí tenemos La maquina De hacer alpaca Vamos al lío Vamos a empezar Por este campo Como nos chivata La maquina Cuando están ya Vamos con esto De aquí ya Tería la R Uy Madre mía Que escándalo Hay cuántos radios Sí, tienen buen rango Tío, tío De recogida Y aparte Creo que yo Es la velocidad O sea Que no sea lento Sino rapidito Nada, va rápido Vamos al paca Ahí No sé, tío Le han puesto Un poco más jugable La verdad El tema de De los campos La maquinaria Un poco más Más jugable Que antes Que ahora A mí por lo menos Me dan más ganas De jugarlo Vamos a meternos adentro Que si no Mire que azordo Ahora sí me dan Un poco más ganas De jugarlo Que la otra vez Porque es un poco más Más fácil De jugarlo Aunque por ejemplo Si no sabéis jugar O sea Cómo va El tema de administrar La granja Y todo esto Pues como que te da Un poco de agobio Y dices Tu tío Todo a mano Todo esto Vale Pero ahí El trabajador No es tan caro Como antes No te sale tan caro Y puedes recuperar Dinero bien Pues también Tenemos lo del tema De los animales El tema De De la huerta El tema De También de los productos Como por ejemplo Los arbolitos Y tal Ya tenemos ahí Un campo Más otro Que podemos coger Para El tema De De los animales Y de O sea De los huertos De que meten Tanto cultivo De árboles Como cultivo De De huertos O sea De suelo Vamos a hacer aquí La granja Del tío Pepe Vamos a hacerlo Todo pro Vamos a intentar Sacar Exprimir El juego El máximo posible Y que lo veáis Ustedes E intentarlo Hacerlo Lo más rápido posible Todavía son Las seis Y pico Vamos bien De trabajo De tiempo Ay Madre mía Madre mía Como ha hecho El campo El campo es De la Confechadora Tío Madre mía Que lo parió No quiero dejarme Nada por ahí No después Se caen los trocitos De paja Y me da mucho coraje Es raro Que todavía Claro Es que Va a recoger Casitor Campo Y no Y Voy a ponerlo En este interior Va a recoger Casitor Campo Y os digo Que no Que no Va a sacar Ni un depósito Bueno Voy a enseñaros Ya que Ese hombre Vaya recogiendo De allí Bueno No sé A lo mismo Está marcado Como que Hace falta Ya recogerlo Ahora vamos a hacer Una visita No sé Que Este esperando Vamos a parar esto aquí A ver Si Están 50 y pico Por ciento Cuando lo engancho Si Vale Se queda Bueno Voy a enseñaros Otra cosita Guay Del juego Eso que hay Allí Que Tío Rojo Una cacetilla Vale Vamos a ver Si la cacetadora Está Está terminado O no Está parado Está parado O está funcionando No Esto te voy a cosechar No Vale Perfecto Es lo que decía yo Vamos a ir allí A coger Remorquitos Y os voy a enseñar Una cosa muy chula Quieto Despacito Guay Que no hay prisa Malditos baches Vale Aquí Enganchamos Y nos llevamos esto Y ahora Ustedes diréis Bueno Juan Tendrás que poner El cacharro Para Para tú Llevarte las alpacas ¿No? O sea Coger el tractor Y ponerlo Ponerlo El tractor El tractor Ponerle las garras Pero Si Cogemos Y le damos a la E Cogemos la alpaca Y la soltamos Y la colocamos Aquí en el carro Señores Que maravilla Si señor Esto si me ha gustado Mi tela Que coge tú la alpaca Y la coge Y la suelta ahí A mano Esto si me ha encantado De verdad No me lo esperaba No me lo esperaba Lo vi En un vídeo Y digo yo Tú cuate En serio Que esto es como el Como en el otro En el Farxper este Tío Que tú O sea El gran simulito Que coge las alpacas A mano Me ha encantado Tío Esto si que me ha encantado Tú coge la alpaca Y la puedas colocar Así a mano Tío Buah Bueno pues Nada chavales Pues yo Me iré aquí Recogiendo las alpacas Las guardaré Las vamos a guardar Aquí en la granja No la voy a vender De momento Después Iré a venderla Ahora mismo No me hace falta La pasta O sea que Lo podemos guardar Aparte más de los animales Que no hará falta Uy Vamos a ver aquí Hay que ponerse Pegado aquí el remorque En medio Y la va colocando Así que nada Besitos sensuales A todos Muchas gracias Por ver el vídeo Nos vemos En el siguiente capítulo De la granja Del tío Pepe Ya me diréis Los comentarios Del primer vídeo Y el segundo Ya iré viendo Los comentarios Que me vais diciendo Así que Nos vemos Adiós Dios mío Cómo pesa la alpaca Cómo pesa Cómo pesa la alpaca Y el segundo Te júbete Cómo pesa la alpaca